Wow, 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 wow Cómo ibas a ver cuando la puerta tiró Que lo último que habló fue su último respirar ¿Cómo podría haber la eternidad entre el cambio de la luz tan rápido todo acabó? El mañana es incierto, solo tenemos una vida para vivir, amar y ser feliz El pasado ya fue escrito, solo tenemos una vida para celebrar que vivimos una vez Siempre adoró los días lluviosos, se tuvo que cubrir, la tormenta arrebató Todo lo que amaba en la vida, todos los que conoció, en un momento los perdió El mañana es incierto, solo tenemos una vida para vivir, amar y ser feliz El pasado ya fue escrito, solo tenemos una vida para celebrar que vivimos una vez No tenemos el control de la vida y su rumbo Si vivimos por amor, la esperanza reinará A su hijo despidió, lo besó y abrazó No podría saber que sería la última vez Llegó la violencia y tragedia El pueblo clama, no puede ser No puede ser, no puede ser El mañana es incierto, solo tenemos una vida para vivir, amar y ser feliz El pasado ya fue escrito, solo tenemos una vida para celebrar que vivimos una vez Si la vida es muy corta, no esperes más El ayer no existe, solo tenemos una vida para celebrar que vivimos una vez Si la vida es muy corta, no esperes más El ayer no existe, solo tenemos una vida para celebrar que vivimos una vez Sí ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.